La UCEBA realizó hoy la capacitación en código disciplinario con el fin de actualizar los profesionales en esta área. El próximo viernes 4 de abril a partir de las 7 de la noche tendremos una actualización de código general disciplinario, la ley 1952 que empezará a regir a partir del 28 de mayo. Queda invitada la región interesada, servidores públicos, abogados litigantes y todos los estudiantes y aquellas personas interesadas en este apasionante mundo del derecho disciplinario.